Música Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte Te rimos todas con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y el ángel del bandismo cantaron los ruines, señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día cogió Levanta de mañana el ángel que amaneció El día en que tú naciste nacieron todas las flores Una es para salvarte y otras para decirte adiós Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Mirarte los buenos días, acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo y a la luz del día cogió Levanta de mañana el ángel que amaneció Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Quisiera ser San Juan, quisiera ser San Pedro Y el ángel que amaneciendo y a la luz del día cogió Para venirte a cantar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día cogió Levanta de mañana el ángel que amaneció Lamenta de mañana el ángel que amaneció Dime frecuencia de al Señor Como dios del día cogió También le costeburольно tu dé que tr44 Mueve en un momento ¡Gracias!